Aquí en el canal de San Martán, iniciando este recorrido, miren, les voy a mostrar un poco Voy a hacer toda la ruta del canal de San Martán y les voy a compartir en este video Hola, yo soy nuestro canal, Fresa Aventura, te somos Carla y Andréita Y el día de hoy que le vamos a compartir, le vamos a compartir sobre el canal de San Martán Que todos ustedes nos han preguntado, sin más que decir Aquí va, aquí va, queremos decirles que tenemos un nuevo canal de mi amor Sí, tenemos un nuevo canal que se llama Reto París Verde, ya que en este canal no vamos a compartir nada de lo que es salud y bienestar Para organizarlo en el canal solamente va a estar enfocado a lo que es París Un nuevo enfoque queremos decir París Handicap, que es París para descapacitados Y asimismo un París más oculto, París insólito Que es lo que queríamos hacer hace mucho tiempo y ahora ya lo hemos organizado de esa manera Así que va a estar más orientado Entonces todo lo que es vida saludable o salud y bienestar lo van a encontrar en Reto París Verde Que les mandamos aquí para que ya comiencen a suscribirse ya que va a estar muy interesante Ahí solamente vamos a compartir recetas, planes de entrenamiento, mensajes motivacionales, parques bonitos de París Es todo referente a una vida saludable Que se suscriban, ¿no mi reina? Sí Que ahí estamos contando todo Ya sea en Instagram, nos pueden seguir, Instagram, Facebook, Reto París Verde y así mismo YouTube Y así mismo Andréita ya tiene su Instagram, Andréita en París La pueden seguir donde ella va a compartir sus outfits, sus desayunos Me encanta ella comer rico también y saludable por supuesto Entonces vamos a contarles un poco de historia Miren, este canal de San Martín, muy pocas personas llegan a visitarlo De verdad lo recomendamos nosotras Si tienen unos días extras en París, vengan, vayan a visitarlo Sobre todo en verano y en primavera Lo recomendamos para hacer picnic Y el paisaje es impresionante Pero vamos a mostrar un poquito para que vean más o menos y tengan una idea Este canal fue creado, más o menos inaugurado en el año 1825 El origen fue, el concepto principal era traer agua potable hasta la ciudad Ya que en el antiguo régimen, este sistema de agua potable no estaba bien trabajado Entonces, antiguo régimen, ¿a qué se llama mi amor? Lo vamos a explicar un poco porque algunos no saben Antiguo régimen era el nombre que lo llamaron los revolucionarios Después de la revolución francesa Es decir, estamos hablando de lo que era la monarquía Entonces, eso es el antiguo régimen En el antiguo régimen, el agua potable era escaso Y si era, era de mala calidad En esa época, en el antiguo régimen El agua, como les digo, el agua potable no era muy bien trabajado Entonces, durante el gobierno, durante el imperio Napoleón I, o Napoleón Bonaparte, como ustedes también lo conocen Él decide dar solución a este problema Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a explicarles un poco, ¿no? A pesar de los pozos y acueductos, por eso se decide dar solución a este problema Este proyecto va a durar más o menos 23 años Y va a ser financiado con el nuevo impuesto del bien De verdad, si tienen algunos días en París Les recomiendo que caminen por el canal de San Martín De verdad que el paisaje es impresionante, de verdad No les miento En verano más aún, pero también en época de otoño Miren ¿Qué piensan ustedes? De verdad que... Bueno, vamos a ir caminando Suave, a paso lento Lo que va a hacer Napoleón Es retomar el antiguo proyecto del canal de Urk Bueno, aquí les voy a mostrar un poco donde se encuentra Ya, porque el canal de San Martín Más o menos, para que tengan una idea Hoy en día mide 4,55 kilómetros Y luego, les continúa el canal de Urk Vamos a mandar aquí un mapa Y después, el canal de San Benís Hay que decirles que trajo muchas ventajas Ventajas de saneamiento Y asimismo de mecanización Y también fomentó las lavanderas parecidas Más o menos aquí les voy a mandar una foto Para que vean lo que era en ese entonces Entonces, este auge va a tener mucho, mucho éxito Estamos hablando del siglo XIX hasta mediados del siglo XX Pero luego, ¿qué pasa? Luego, a partir de 1960 Ya comienza a darse más importancia al transporte de carretera Como son los ferrocarriles Como que ya no le daban... Ya no era de mucha importancia Ya que este lugar, como les digo, este canal No solamente servía para... Sino también se servía para transportar mercancía Y comenzaron a dar más importancia a lo que es el transporte de carretera Y en 1970 deciden, parece que lo querían desaparecer Pero, felizmente, no pasó eso Entonces, en 1993, mi amor Fue declarado patrimonio histórico Entonces, el canal de San Martán es considerado patrimonio histórico Y recién a partir del año 2000 Comienza como algo más turístico Entonces, si ustedes vienen Bueno, ahorita que está lo de la pandemia Está como detenido Para la parte de lo que es turismo Pero realmente vale la pena hacer un paseíto Ya Hay una página que recomiendo mucho Hay un servicio, ¿no? Un proveedor que es París Canal Ya, les voy a mandar aquí el enlace Porque de verdad, vale la pena Nosotros también lo vamos a ofrecer Lo vamos a incluir en nuestro blog Vivir y emprender en Francia Para hablar con respecto de este lugar Porque de este recorrido que realmente Bueno, nosotros todavía aún no lo hemos hecho Pero si quieren que lo hagamos Bueno, cuando esto de la pandemia se mejore Comenten la parte baja, ¿no, mi amor? Para hacerlo juntitas Si, ella mandará a querer y le gusta ¿La doble bató, no? ¿La doble bató? ¿La doble bató? Uy, la doble bató El canal está abierto los 363 días Tanto turísticamente como enviar mercancía Solamente, como les digo Ahora está detenido en lo que es turismo Y aquí les presentamos un poco Sobre la arquitectura Miren cómo se ve por aquí Por el canal de San Martín Y ahora les voy a mostrar Algo interesante que les va a gustar Aquí les presentamos la Creperie Donde se filmó la película Emily in Paris Los que han visto la película Van a reconocerla inmediatamente Y aquí más de su arquitectura Sus calles Para que se deleiten un poquito más Y puedan animarse a pasearse por aquí Cuando estén por París Lo que me encanta de este lugar Que es propicio para salir a correr Pasear Y así mismo Practicar el arte Miren, aquí les presento Un artista que justo se cruzó en mi camino Cada quien disfruta Como desea disfrutarlo A mí me encanta caminar Y eso es lo que hice Y ustedes qué harían Pintar, correr, caminar Comenten en la parte baja Otro dato muy importante Que no les he mencionado Es que el canal de San Martín Abarca los distritos 10 y 11 de París Es decir que si se encuentran En la Plaza de la República Están a solamente 5 minutos a pie Así mismo Por aquí pueden encontrarse Con algunos indigentes en la calle Es la otra cara de París Y les mostramos sus alrededores Para que se vayan familiarizando Y si desean alojarse por aquí De verdad solamente lo recomiendo Para personas que disponen De muchos días en París Ya que no se encuentra tan céntrico Y bueno, si desean más videos De este tipo De París Insólito La otra cara de París Comenten en la parte baja del video ¿Qué otro lugar desearían Que le filmemos por ustedes? Bueno, eso fue todo Si les gustó el video Ya saben Manito arriba Y no se olviden suscribirse A nuestro canal En el botón arriba Y nosotras les decimos ¡Ay, nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! Y así mismo Si desean otro Por favor Si desean algo Otro tema Otro lugar Que desean Que les compartamos De París Insólito Comenten en la parte baja Que ahora que estamos Más organizadas Lo haremos con mucho gusto ¡Chau!